Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y el futuro de Persilisa sigue dando que hablar, luego de que el año pasado haya ganado el premio al jugador revelación de la Liga 1 Bettson anotando 8 goles y dando 3 asistencias en 32 partidos era uno de los futbolistas más prometedores para este 2022, incluso pedido a la selección peruana ante las pocas variantes en ofensiva, incluso se le vio en Europa en estadios de Bélgica, por lo que todo hacía pensar que le quedaba poco tiempo en el equipo rimense. Sin embargo, luego de sus discretas actuaciones, sobre todo en la Copa Libertadores, donde apenas logró marcar un gol, el interés por el atacante de 22 años se habría disipado. Así lo informó el periodista deportivo Franz Damayo. Desde el entorno de Persilisa niegan cualquier negociación con el Anderlecht de Bélgica. El atacante se encuentra concentrado en Sporting Cristal. Persilisa aún mantiene el contrato vigente con el equipo celeste hasta diciembre del 2023, por lo que todo hace indicar que se quedaría en el equipo bajo puntín, salvo que la rompa en el torneo clausura con goles existencias, ya que hasta ahora sus tres anotaciones y un pase de gol saben a muy poco para un delantero apetecible en el extranjero. Veremos entonces si el técnico Roberto Mosquera lo puede potenciar, aunque eso también se ve difícil ya que en los últimos partidos apareció desde la banca de suplentes y contra el Flamengo en la Copa Libertadores ni siquiera entró en el terreno de juego. Sin mencionar que si bien en el delantero extranjero para ser titular se gocea el argentino Trojansky, los minutos que tenga en el equipo se verán reducidos, así que esperemos que Elisa pueda aprovechar el poco tiempo en cancha y emigre a un equipo en el exterior. Y la novela de la llegada de Paolo Hurtado a Alianza Lima va tomando más fuerza, y es que en las últimas horas el caballito a través de sus redes sociales informó que estuvo en el estadio Alejandro Villanueva, lo que sirvió para que muchos fanáticos blanqueazules se ilusionen con su llegada a la victoria como un posible refuerzo para el torneo clausura. Como se recuerda, el atacante de 31 años de edad decidió recibir su contrato con el Unión Española de Chile esta semana y de inmediato se le vinculó con Alianza Lima para que llegue como jugador libre, lo que abarataría el costo de este movimiento. Incluso varios periodistas allegados al club íntimo mencionaron que el directivo blanqueazul estaría analizando su contratación. La gran pregunta es, ¿necesita Alianza Lima otro atacante más? Ya que tienen a Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, Cristian Menavente, Aldair Rodríguez, Arley Rodríguez, Jefferson Farfán con los que habría cierta aspereza que limar. Sin mencionar que también se espera la respuesta de Paolo Guerrero. ¿Quieren más delanteros? Otra pregunta clave es, ¿deberían reforzarse con otro futbolista con problemas de lesiones? Ya que si revisamos los partidos jugados por Hurtado, en los últimos dos años apenas participó en 27 partidos por sus problemas de rodilla, lo que lo marginó anotar solo 4 goles entre el Conjaspor de Turquía, el Ocomotiv Plovdiv de Bulgaria y el Unión Española de Chile. Las respuestas las tienen ustedes en los comentarios. Y vamos al bloque del repechaje intercontinental rumbo a Qatar 2022. La selección australiana de fútbol, que ya se encuentra trabajando en Qatar desde la semana pasada, sigue con sus entrenamientos pensando en el duelo clave frente a nuestra selección peruana. En esta ocasión, el atacante Jackson Irving, autor de un gol ante Emiratos Árabes Unidos, ya sabe lo que es clasificar a la Copa del Mundo vía el repechaje y comentó lo que necesitan hacer frente a nuestra bicolor. Se siente una gran unión y espíritu competitivo entre todos. El técnico australiano, René Meulestin, habló de cómo ven a la selección peruana. Mientras que nuestra selección peruana, se siente muy bien. En 2019, creo que los jugadores en la Copa de América. Así que se han investido, tienen un equipo de experiencia que ha estado juntos durante un tiempo. Y son buenos futbolistas. Es con cada equipo de buenos futbolistas. Es decir, son los mejores jugadores de Perú. Si les dejan jugar, te pueden hurtar. Mientras que nuestra selección peruana cumplió este sábado su primer día de entrenamientos en Qatar con miras a su decisivo choque de este lunes 13 de junio. La blanquirroja trabajó en horario nocturno en el Alsat Stadium luego de llegar a la medianoche qatarí. Además, para no sentir tanto los efectos del intenso calor que bordean los 43 grados centígrados. Gracias FIFA, no te costaba nada enviarnos a Europa. En fin. La cosa es que los jugadores no fueron exigidos tomando en cuenta la proximidad del compromiso ante los australianos. Por lo que hicieron trabajos de estiramiento, movimientos con el balón y un repaso táctico a emplear contra australianos. Sin embargo, la nota resaltante es que nuevamente Yoshimaru Yotun fue uno de los últimos sin aparecer en la práctica cuando ya el resto de integrantes llevaba minutos de acción. Mientras que los demás jugadores corrían con el balón y su indumentaria habitual de entrenamiento, el integrante del Sforne Cristal no se calzó los chimpunes, sino zapatillas elegidas de forma frecuente para realizar trotes en el campo o acudir al gimnasio. Ante esto, fue reemplazado por Christopher González en la práctica de fútbol. A pesar de que se viene diciendo desde hace días que Yoshi llegaría sin problemas al duelo del lunes, todo va a indicar que Canchita sería de la partida ante los Zucarrus. Dicho esto, el probable once que Ricardo Gareca mande al gramado del Ahmed Bin Ali Stadium es con Pedro Galés en el arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco en la defensa, Renato Tapia, Sergio Peña, Christopher González en medio campo, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula en el ataque. Para este domingo, el plantel de la Blanquirroja volverán a entrenar en el Alsa de Stadium, pero lo harán en horas de la mañana de Qatar y al mediodía se tiene prevista la conferencia de prensa del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. Con esto, prácticamente, se pondrá a fin al itinerario de la bicolor en Doha, ya que el lunes solo se darán algunos detalles tácticos para el trascendental partido frente a Australia, donde como se lo dije antes, no solo nos jugamos el paseo mundial más, sino también el posible final de un ciclo exitoso en la historia de la selección peruana. Así que esperemos que este 13 de junio, a partir de la 1 de la tarde, hora peruana, nuestros jugadores demuestren el favoritismo en la previa y clasifiquen a Qatar 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.